¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, estoy súper contento porque estoy de nuevo en la cocina y ustedes saben que en esta cocina solo pasan cosas raras, asquerosas y chistosas. El día de hoy regresamos con un combinaciones extrañas, pero esta vez lo voy a hacer en combinaciones extrañas que vimos en TikTok. Obviamente ahorita TikTok está como en su número apogeo, que si no me sigues en TikTok, sígueme. Tengo un TikTok, aparte de que tengo muchas otras redes sociales como Instagram, Facebook y obviamente TikTok. Entonces el día de hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer recetas extrañas, combinaciones extrañas que a la gente le gusta, pero que lo subieron a sus TikToks. Así que yo descargué unos cuantos videos. Voy a probar muchas de esas cosas, así que vamos a ver ahora cómo me va. Así que si están listos, vamos a comenzar con la primera combinación. Bueno chuladas, yo ya tengo aquí los ingredientes, pero como vamos a hacer algo que vimos en TikTok, les voy a poner por aquí el video. Miren, en este momento está corriendo. Yo veo que en este video están poniendo papas en un plato, le ponen panditas, limón y salsa de su preferencia. Así que bueno, el día de hoy yo compré todo, me fui a la tiendita de la esquina y voy a probarlo, porque obviamente todos hemos probado las sabritas con limón y sal y todo esto, pero nunca he hecho la combinación con panditas y esta salsa porque es justamente la misma, aunque en el video solamente se ve como esto, sé que es la misma. Así que bueno, vamos a comenzar con esta combinación. Papitas. Vean, ahí van los panditas. Vean esto, se les va a hacer agua en la boca. Oigan, se me hace raro el limón con los panditas, pero pues. Luego le echan salsa de su preferencia. Que nada más denme un water moment porque soy pésimo abriendo este tipo de cosas. Ahí está. Entonces vean, ahora le voy a echar de esta salsa. Aquí está la combinación, vean, así es tal cual lo vi, estas papitas con limón, salsa. Así que no sé cómo se coma, así que voy a echar panditas arriba de mi papa. Vean, lo tengo aquí y va para adentro. No te pases. Está bien bueno. Oigan, está bien botanero esto. Fíjense que sí, mi boca sí reaccionó un poquito extraño como a esa salsa, porque esa salsa creo que es la que le echan a la cheve. Entonces, este, pero oigan, sabe bien bueno con la combinación como del pandita, con la papa, con el limón, con la salsa. Recuerden que yo califico de cinco estrechas. ¿Sí lo pusiste? ¿No? Bueno, a esta combinación le voy a dar 3.5 de 5, porque está rico, pero ya, la exigencia ante todo, porque he sido muy básico, he sido muy buena onda con las combinaciones. No, este no puede estar pasando, así que yo no entiendo. Vamos a ver la siguiente combinación. La siguiente combinación que vamos a hacer el día de hoy, ya tengo los ingredientes por acá en la mesa, pero quiero que vean este video en 3, 2, 1. Lo que estoy viendo por acá es que podemos hacer un pancake en microondas con Oreo y un poquito de leche. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy, esta combinación. No es extraña, pero es extraño lo que pasa, el resultado. Así que bueno, no voy a desaprovechar las Oreo, compré demasiadas. Así que vamos a abrirlo. Dice que echemos entre 4 y 5 Oreos. Aquí hay 6, no creo que pase nada si le echo las 6. Así que las 6 van para adentro. Luego dice que le echemos un poco de leche, así que vamos a echarle un poquito de leche. Dice no mucha, así que vamos a echarle un chisquirrín de leche. Ahí está. Entonces luego dice acérquense por acá, que lo tenemos que machacar aquí mismo. Le voy a echar más galletas porque me pasé de lanza con la leche. Así que vamos a echarle... Me voy a ir al tanteor así porque sí, sobrepasté lo que viene siendo el límite. Lo voy a echar dos. A ver, las voy a machacar. Ok, entonces se supone, o sea, en pocas palabras, lo que estamos haciendo ahorita es como tipo una masa. Vean, si ya se hizo como una masa que hay que machacar. Aquí lo estoy revolviendo lo más que se pueda. Así que... Denme un segundo en lo que esto lo meneo. Ahora dice que esto... Lo metamos al microondas por cierto tiempo y se supone que esto se va a hacer como tipo un pancake. Así que veamos si es verdad. Abrimos el microondas y lo vamos a poner un minuto. Chuladas, ya huele a pan, así que lo voy a parar en este momento. Vean, ya mi microondas está sacando el vapor por aquí, así que lo voy a parar. Vean el vapor que sale de esta taza. No lo he visto. Oigan, what the fuck, vean. Acá está el tenedor. Vean. ¿Se alcanza? ¿Sí se ve? Ve, 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 es un pan. ¿Qué pedo? Ve. Ve. What the fuck, es un pan. Me voy a comer la boca. Comar, me voy a comer. ¿Qué pedo? Güey, es un pan, te lo juro. Ve, te voy a dar un tenedor. Está bien raro ese pedo, vean. Es un pan. ¿Pero verdad que es pan? Pan de Oreo. No se pasen, perenme, no denme chance, no tengo que comer. Está bueno, ¿eh? Está bueno. No manches, chuladas, les juro que esto es una de las cosas más perronas que hemos hecho en mi vida. O sea, no, güey, ¿qué pedo? Oye, imagínate con crema batida. Y ya eres un pan, es un pan. Es un pan. Como de unas galletas con leche, salió un pan. ¿Qué pedo? ¿Dónde sale la leche? No hay leche, vi. Veinte de cinco. Las estrellas, Zelda. Le doy las estrellas del mar, del cielo y de todo, neta. Está perrísimo, me impacté. Vamos a ver cómo es la siguiente combinación. Bueno, chuladas, después de esa maravilla de combinación con las galletas Oreo, llega algo que yo llegué a probar alguna vez en mi vida. No me acuerdo si fue en Perú o en... No me acuerdo dónde fue, pero necesitamos nieve, un vaso y una Coca-Cola o Pepsi o lo que sea que tú tomes. Entonces, el video de TikTok va a aparecer por aquí. Lo único que tenemos que hacer... Bueno, ahí lo están haciendo con la nieve del McDonald's. Ok, sí, pero nosotros estamos en cuarentena, así que lo vamos a hacer, pues, al modo cuarentena, ¿verdad? Como ahorita en las tiendas no hay ni maizer porque la gente está comprando todo, literal, todas las tiendas están vacías. Compré dos esquimales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Les voy a sacar la nieve que tienen adentro. Vean, son como sándwiches. Entonces, les voy a sacar la nieve de adentro con una cuchara. Así que es lo que voy a hacer ahorita. Ok, vean, como manguito. Llévele, llévele, llévele su nieve. Ahí está. ¡Oh, my God! Vean esto. ¡Qué padre! Entonces, lo voy a echar en esta taza. Ahí está. Yo creo que sí es muy poquita, pero no importa. Lo voy a probar así primero. Vean, está aquí adentro. Ahí está en el fondo. Y luego dice que le echemos un poquito de coca. ¡Salud! No sé si esto va a saber rico, pero... Pues ahí va. Yo creo que con eso, ¿no? Pues ahora sí que... Ahí se lo toman con un popote, pero pues aquí no usamos popote. Vamos a usar una cuchara. ¡Ay, está bien frío! ¿Sabe bueno? Sabe bueno, ¿eh? Sabe bueno. ¡Oye, está rico! ¡Qué chistoso! Sabe bueno. Ok, ya le iba a soplar yo para quitarle, pero bueno. Vean, aquí está. ¡Ay, qué ganas de querer soplarle! Hasta la papa se te sale. ¡Está bueno! Está bueno, pero literal es nieve con refresco sin gas porque no sabe a gas. Bueno, no sé si sabían, pero bueno, ahorita van a saber. Mis postres favoritos es la nieve. Yo puedo comer nieve hasta en tiempo de frío. Y pues, like... La verdad, nunca la había probado con coca, pero... Digo, es una combinación extraña. No le voy a dar 5 de 5, le voy a dar yo creo que 4 de 5. Sí le va a faltar una estrella. Pero pues lo pueden hacer ustedes en su casa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes lo harían? ¿No lo harían? Pero de verdad, les juro que queda pendiente que un día de estos voy a ir a McDonald's y lo voy a hacer tal cual sale en el video como lo hizo Sandra Cires. Así que síguenme en mi Instagram porque lo voy a estar subiendo por allá. Así que bueno, vamos a ir a la siguiente combinación. La siguiente combinación está apareciendo justamente el video en sus pantallas. Lo que está pasando ahorita es que ellos están haciendo como un omelette, pero el omelette es como al revés. O sea, ellos ponen una capa de queso en una charola. ¿Qué? En un sartén, yo tengo este de... ¿Cómo se dice en español? Tengo este de teflón para que no se pegue, entonces vamos a hacer una capa de queso. Según yo me va a quedar, o sea, no me juzguen. Voy a hacer una capa de queso. Yo sí le voy a echar poquito aceite porque en el video yo no veo que le hayan echado aceite. Pero le voy a echar poquitito aceite. Vamos a hacer una capa de queso. De ahí le echan hot cheetos. Y de ahí le echan dos huevos y luego hacen el omelette. Yo no me debo echar uno porque no voy a estar ahí, pero... Pues a ver, dicen que todo lo que lleva hot cheetos sabe bueno, así que... Ahora sí que acompáñenme del otro lado de la cocina. Entonces vamos a hacer la capa de... Parece que es mucho queso, pero es bien poquito. La capa de queso. Le ponen hot cheetos así. Ya huele a quesito así hecho, así que me voy a apurar. Jochiros, jochiros. Jochiros, jochiros, jochiros. Luego... ¡Ah! ¡Se me cayó todo! Luego sigue el huevo. ¡Ay, espérense! Es que se está... Ya huele. Ahí está mi huevo. Y luego... Yo traigo todas las manos suciadas. ¡A darla! ¡Espérense! Y luego... Ellos... ¡Güey, no! Algo no me está cuadrando aquí. Con mi omelette. ¡Ándale, ya está, ira! ¡No friegues! Lo tengo que doblar. Es como una costra de huevo, ¿no? Bueno, chuladas, ya tengo por acá ese omelette que hicieron, que está literal hecho de una capa de queso. Luego tiene hot cheetos, luego tiene el huevo. Así que lo que voy a hacer es lo voy a partir por acá para que vean. Esto está rojo, literal. Es huevo rojo. Ay, no, está hirviendo. Si esto sabe rico, voy a abrir mi restaurante. Va. ¡Qué pedo, raza! ¡Qué pedo, raza! A ver, a ver si a él le gusta. ¡Ay, no! ¡Está sin camisa! ¡No! Es que hace cuenta... ¡Ajá! Los agarramos... Es que hace cuenta que hicimos un omelette de... Bueno... ¿Qué es mocepa? ¿Qué es mocepa? Tú no sabes. No es nada asqueroso, no es nada asqueroso. Es que es queso, no es que tiene queso. Pruébalo, pruébalo. ¿Puedo decir qué es lo que tiene? ¿Está bueno? ¿Sientes que está bueno? ¿No está bueno? No, pues no. ¿No te supo bueno? ¿No tiene papita? Es que hace cuenta que estamos haciendo un video de combinaciones extrañas que es queso. Es un omelette de queso con huevo, pero con papitas. A mí me supo bien bueno. ¿A ti no? Pues me sabe más a papitas. ¿Sí? A ver, la hecha. Vas. ¿Neta no te supo bueno? No, a mí me supo bien bueno. Ay, ya se lo arranco ya. ¿Este es el huevo? ¿No te supo bueno? Creo que no había aguado. Fail total, no manches. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá lo quiere probar! ¿Le doy un poquito de queso? ¿Le da asco? No, no. Ah, bueno. Siento que a mi mamá sí le va a gustar, porque todo lo que ha probado le ha gustado. Todo lo que mi mamá ha probado en mis videos de combinaciones extrañas le han gustado, a mí también me gustó. Neto, está bien bueno. ¿Va que sí? La verdad que sí. A mí también me gustó. ¿Pero qué tiene? Es una capa de queso con hot cheiros y un huevo. Es un omelette así, un omelette. Está bien. ¿Va que está bueno? Que sabe raro. A lo mejor. Sí, pero no. ¿Se lo dejo? Sabe raro. ¿Se lo dejo? Está bueno. ¿Sí se lo dejo? Ok. Ya encontramos a quién dejárselo. Y bueno, chuladas, después de esa interrupción donde fui literal a meterme en la vida de mi familia en esta bella cuarentena, me acabo de dar cuenta que mi mamá y yo tenemos el mismo paladar, el mismo gusto por las cosas, porque como pueden ver, mi mamá me ha interrumpido en este video, no una, sino dos veces que están apareciendo por aquí en su pantalla y todo lo que ha probado le ha gustado y se lo ha llevado y justamente hoy no fue la excepción, también se quedó con eso. Y pues nada, chuladas, ¿qué les voy a decir el día de hoy a esa combinación súper extraña que creo que ha sido la más extraña de todas? Le voy a dar un 4.5 de 5, porque sí está bien extraño, sí sabe rico, pero no es algo que me haya quedado así como wow. Y pues nada, chuladas, después de todo eso, por favor, coméntame en la parte de aquí abajo, ¿cuál fue tu favorito? ¿La número 1, la número 2, la número 3 o esta que fue la número 4? Chuladas, muchísimas gracias por haber visto este video, muchísimas gracias por estar súper pendientes de este canal. La verdad es que nosotros estamos bien contentos con el crecimiento que ha tenido el blog de Mario. Yo siempre he querido como subir videos diferentes a lo que hago de los sketches, así que gracias por todo el apoyo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, yo soy Mario Aguilar y yo los veo en un próximo video. Adiós, al rato.